Hola, hola a todos, soy Chavetarnos y hoy estamos una vez más con Metro a la Slay Redux, con el Season Pass, con la Shatria, que es el, bueno, vamos a decir la biblioteca, que llevamos ya dos episodios. Pero macho, ¿qué coño es esto? ¿Estáis roncando o son sonidos de lo más profundo del averno? Dios mío, que ronco, que ronqueo. Bueno, si recordáis en el capítulo anterior perdimos la mitad del capítulo, por así decirlo, el tiempo buscando el puto reloj. He tenido que mirar para saber dónde estaba el reloj y si está donde he visto, me voy a mosquear mucho, ¿eh? ¿Por qué? Ahora lo veis. En primer lugar, vamos a ir a coger ese Stalker, Stalker, no Acechador, Stalker. Vamos a ver primero, munición, tenemos dos cargadores, poca cosa más, aquí solo tenemos nueve balas, así que da igual, compramos en el anterior capítulo, así que no hay problema. Y vamos a ir por allá, vamos a, vale, tenemos aquí, tenemos un cargador, dos cargadores aproximadamente y este está a tope. Hemos cogido las internitas, las bombillitas. Vamos a recargar la batería, madre mía, esto es un poco fuerte. Y en cuanto veáis, ¿dónde está el reloj? Nos vamos a echar una risa, me suda el nabo. No, 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 es que me dejáis, me dejáis. Me dejáis. No, no, que os veáis, ¿eh? Mierda, esto no estaba en la entrada. Vale, más o menos. Vamos a salir por aquí, vamos a ir por aquí. Podríamos haber ido por el otro lado, que es el principal, pero bueno. Vamos a reventizar la cosa, ¿no? Ah, y por cierto, puta madre, ¿eh? Estamos viendo aquí unas luces. Vale. Si no me equivoco y si mis cálculos son ciertos... No. Quita imbécil. No, era aquí. Técnicamente no era aquí. Estaba en una pared el reloj. Oye. Ven. Ven. ¿No? Te callas. Calla, que ahora el que se ha roto soy yo. Eres muy pesado, ¿eh, muchacho? Porque no lo tenemos, ¿no? No. ¿What? ¿Qué coño? En el vídeo estaba aquí, pero claro, no era del Redox, era del normal. ¡Qué putada! Oye, eres un poco pesado. ¡Larva de aquí! Hostia, que grande. Calla, calla. A lo mejor está por aquí. Está en la pared. Es un reloj de... Ni digital, ni leches. Es un reloj de... Bueno, pues un reloj de... Con manitas. Es un reloj man... ¿No se podría decir? No. Se llama manual. No tengo ni puta idea. Hostia, me han roto ahora, ¿eh? ¿Dónde estás? Oye, eres... Eres muy pesado, ¿eh? O sea... Por cierto, debería estar... Debería estar rajando a todos los bichos que estoy matando. Más que nada, porque... Es lo normal. Hostia, pues oye... Si no lo encontramos, nos vamos y ya está, ¿eh? Es lo que hay. Pues debería estar... ¡Uy, qué pesado eres! ¡Muere! ¡Ana, venga! Sí, hombre, testa. ¡Adiós! Vámonos. Fatal, ¿eh? Fatal. Pero si todas las cosas estaban en su sitio. ¡Oh, my God! ¡Qué desastre! ¡No me pegues! ¡No me pegues! ¡Un ninja! ¡Un ninja! No, no, es que claro, aquí tampoco está. Vale. Hostia, pues que... ¡Au! ¡Qué guay, ¿no? ¡Qué guay! ¡Au! Bueno, chicos, pues nada. Pues vamos a tener que continuar. Porque no puedo... Hostia, si no tengo apenas... Apenas tengo aire. ¡Ah, puto! Pues aquí no... Pues en el original no estaba aquí, ¿eh? El original no estaba aquí. A mí que no me... O sea, en el metro... En el Season Pass original no estaba aquí. O sea, lo cambiaron a lo mejor para meter más texturas o más mierdas. Eso yo no lo discuto. Pero ahí no estaba. ¡Miau! Ahí no estaba, ¿eh? Yo os lo puedo asegurar yo. Zona radioactiva. Eso quiere decir que tenéis que coger... ¿Os acordáis aquí? De Metro 2033 Redux, por cierto. Voy a pillar aquí todo lo que podamos. ¿Os acordáis del enfrentamiento con el demonio? Madre mía, pues ya lo podía estar buscando. Pues no estaba en su sitio. Vale, ahí hay algo. Pero sois muy pesados, ¿eh? Sois muy pesados. Pero el bagazo os lo lleváis. De buenas, ¿eh? De guays. Pero... Vamos a pillar todo lo que podamos. Tenemos para... Eh... Aquí está. Tenemos... Respiración... Ay, respiración. Un minuto y algo. Bueno, suficiente para pillar cuatro cosillas. Vale, o sea, no solamente han cambiado las texturas, sino... Y demás, sino que encima te cambian el lugar de los objetos. Vale. Me habéis hecho gastar... Porque me he puesto nervioso. Me habéis hecho gastar muchísima munición de... ¿Y qué? Nada. Vale. Deberíamos volver, ¿eh? ¡Uah! Ah, que atravesáis paredes, coño. Yo contra eso no puedo luchar. Yo contra fantasmas... Les puedo insultar. Ahora, perseguir, los tenemos. Lo tenemos claro, ¿eh? No veo bien, tío. Entre la luz. Que no hay luz. Vale, pues... Nos quedamos sin filtros, ¿eh? La maleta. Pilla una bomba. Vale, pues nos vamos a ir. Porque creo que lo máximo son cinco objetos y llevamos tres. Y tampoco vale la pena meterse en un sitio para luego tener que salir corriendo. Porque tampoco nos sabremos dónde está el lugar. Si vamos a terminar de reamblar por aquí... Coño, eso ha sonado más grande, ¿eh? Me voy. ¡Mami! Vamos, salí corriendo. ¡Salta! No, no empieces, ¿eh? Bueno, salta. Golpe, golpe. Golpe, va. Golpe, viene. Los muchachos entre... Vamos. Vamos abajo. Vale, ya está. Ya nos tenemos que preocupar por el oxígeno. Quítate la máscara. Nos la vamos a cambiar. Porque he recibido dos tortas ahí. Lo que se dice a lo tonto. Nada, dos golpesitos. Coño, me he equivocado de dirección. ¿Cómo es? Ah, no, no. Oye, va bien, iba bien. Vale. Vamos a coger esto. Hemos gastado bastante munición. Os espero, pequeños hijos de puta. ¿No? ¿Nada? Uh, me habéis decepcionado. ¿Qué pasa, tronco? Madre mía, tienes una... Tienes una de mierda aquí. Muy normal. Aquí tienes. Subministros médicos. Dibujos hemos pillado. Muñeca, plato. Modelo geográfico. Notas técnicas. Caray, no sé qué. Vale, pues ahora nos vamos a equipar bien. Bien, 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 bien. Dios, qué febres. Gracias, tú. Vale, vamos a pillar una de filtros. Dos de filtros. ¿Cuánto tenemos? Once minutos. Once minutos yo creo que nos da, ¿no? Vamos a cambiarnos la máscara. Vamos a pillarnos una de esto, que tenemos bien. Y vamos a pillar algo de droga, algo de munición. Vamos a comprar un poco más de esta. Sí. Lo que no uso es munición de la pistola. Quizá debería cambiar la pistola. Esta que tengo. Y así aprovechamos la munición de la intercambiar por el revólver. No, digo yo. A ver, esta es buena. No lo vamos a negar. Pero usa la misma munición que la escopeta. Y para eso no vale la pena. 35. Me quedaría sin nada. Tampoco tengo tanta prisa. Personalizar. Aquí. Personalizar. Vamos a ponerle cuánto me vale la mirilla nocturna. No, la de esta distancia. ¿Cuánto me pones? 25. Vesión nocturna. ¿Permiteis para objetivos? Bueno, venga. Póngela. Parece excesivo, ¿eh? Esta tampoco lo usamos tanto. Quizá para la escopeta el láser sí. ¿Cuánto? Cuesta. 15. 15. Me vuelvo a quedar sin munición. No me interesa. Estoy de puta madre. Vamos a guardar. Que como me maten ahora me va a ser unas risas. Gracias, tranco. Vale. No, ya voy servido. Gracias, señora. Chicos, te lo vuelvo a decir. Limpia la mesa que está llena de mierda, ¿eh? Vale, lo que no hemos puesto son más bombillas. Hemos pillado. Pero ya no hemos puesto más. Intentamos correr. O vamos por donde vamos siempre. Vamos a intentar correr. Vamos a intentar correr porque hay que pillar la salida de arriba. Cuando digo la salida de arriba es la que hay... Ah, he vuelto al mismo... ¿Dónde estamos? ¡Coño! Máscara, tío. Bueno, vamos a correr y ya está. Nada, nada. Paso de vosotros. De todos. Corre, 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 corre. Que te pillan los monstruitos de la pradera. ¿Aquí qué había? Aquí creo que nos falta pillar algo más, ¿eh? ¿Se sube por aquí? Uh, pues sí. Ignórame, por favor. Gracias. Pues sí, encima. No están los objetos en los mismos sitios. Pues apañado, vamos. Supongo que al final también tenemos que volver a bajar. Donde bajamos aquella vez. Abajo del todo. ¿Os acordáis del metro 2033? No me inspiráis nada de confianza, ¿eh? Os lo digo así. De buenas, ¿no? Pero... Es así. Que nos iremos al cuarto capítulo, supongo. Sí, porque a pesar de que hemos pillado bastantes cosas... Nos faltan algunas más. ¿Qué era lo siguiente? La muñeca. Tenemos que encontrar la muñeca. Si no, significará que nos hemos vuelto a saltar cosas. Porque, claro, ahora que todos los objetos están cambiados... Qué guay, ¿no? No, no me inspiráis. Me asustáis más al principio. No hay nada, ¿no? No. Joder, no sé. Todo más pequeño hoy. Vale, entonces supongo que hay que subir por aquí arriba, ¿verdad? Vale. ¿Qué hay aquí? Aquí, este tío. Suministros médicos. Vale. ¿Algo más por aquí? Y... Algo más. Bueno, pues... Vamos a las entrañas de... La biblioteca. Esto ya va a ser más serio, ¿eh? Porque aquí ya no nos vamos a encontrar... A los bichos mier... A los... A los mier... Uf, qué susto. Qué guay. No, en serio. O sea, guay. O sea, hay que pillarlo el perro, ¿no? Ni el cuchillo ni nada. Vale. Pues nada, pues vamos a seguir. Os acordáis de esto, ¿verdad? Sí, sí que os acordáis. Oh. Un cassette. Dos cuarenta y siete. Ocho de febrero de dos mil treinta y tres. Bibliotecares. Almacén central. No me gusta repetirme ahí. Todos lo habéis oído en la instrucción. Pero no olvides que los bibliotecarios son los campos del marco de los pies. Si quieres seguir con vida, tránsame no provocarnos. Vale. Y mejor aún, mantente apartado en las pistas. De lo que alguno de ustedes, queda bien, no hay tu tiempo y se disparará. A veces hay que ser un cajón, si la vida fijamente no son... Totalmente. Recuerda. Eso es mentira. Porque ya vimos en el anterior capítulo que nos atacaban sin ningún tipo de motivo, ¿eh? O sea, eso está... O a lo mejor está buguet o no, ni puta idea. Pero vamos. Hacen lo que les sale de los cojones. Lo cual entiendo. Si son los bichos más grandes, ¿por qué no van a hacer lo que les dé la gana? Están en lo más alto de la cadena de 21, así que... La Claymore, guay. Vale. Pasemos sin encontrar lo que busco. Joder, ya se ha soltado. Nada por aquí. Vale. La cosa de momento va mal, ¿eh? Va mal porque no he encontrado la muñeca. Si encuentro la muñeca, significará que estamos bien orientados. Si no hay muñeca... Tenemos un problema. Bueno, vemos que están por aquí de fiesta. Vamos a ir a por todos los objetos, supongo, ¿no? Estarán en obras, digo yo. Está cerrado. Hago ruedos por ahí. No me mola nada. Lo acabo de ver de refilón. Mira si está ahí arriba. Déjame tranquilo, señor bibliotecario. No vengo a hacerle daño. Solo vengo a pasear. Vengo a robar cuatro cosillas. Déjeme tranquilo. Cosas que usted... Ah, mira, ahí está la muñeca. Vale, vamos bien, vamos bien. El señor bibliotecario está arriba. Por favor, déjame en paz. No quiero tener problemas con usted. Canto... ¿Qué? Uy. Canto... Esto desde luego no estaba, ¿eh? Canto para ahuyentar el miedo. Me han cambiado la biblioteca en sí. Ahí encuentro cosas que antes no había. Oigo pasos tras de mí. Y ya vale ya, porque si no os van a sangrar los oídos y os va a explotar el cerebro. Vamos, vamos bien, ¿no? Uy, brilla algo. Me lo ha parecido. Me lo ha parecido, vale. Tan grande. Vamos, vamos. ¿Cuántos objetos tenemos? Tres, ¿verdad? No, dos. Vale, bien, 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 bien. Vale, la X sin... Ahí, la X. La flecha indica el sitio. Mira, entre la... ¡Uh! Un casco, ¿no? Parece eso. ¿Había un casco de coger? Me da igual. Vale, vale, vale. Te estás ahogando. Lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo. Está poniendo muy nervioso ese ruido, ¿eh? Espero que se haya bugueado. Coño, pilla, hombre. Vale. Otro objeto. Más cositas. La pregunta es, ¿cómo coño voy a salir? Supongo que tiene que haber una salida por aquí en medio. ¡Oh, oh! Otro objeto. Estamos full ya, ¿no? Otro objetos. No sé si puedo pillar más. Pero vamos, ahora sí que ha sido una buena saqueada. Bueno, expolio, salvar objetos. Me prefiero ser recuperador de objetos a ser un puto carroñero stalker. Vale. Vamos a seguir, ¿no? Vamos a seguir, ¿no? No sé. ¿Se puede salir por aquí? Ah, sí, 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 sí. Se puede salir por aquí. Bien, 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 bien. Guay, 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 guay. Vale. ¡Oh! Hace fresito, ¿eh? Oye, ¿esta puerta estaba abierta? A menos la duda la he puesto yo. No, esto no estaba abierto, no me jodas. A ver. Vale, esto no estaba... Vale, ya sé dónde estamos, creo, ¿verdad? Sí, estamos en la entrada del principio, pero que hemos entrado por otro sitio. Vale, 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 o sea... Guay, bueno, pues... Pues vamos a bajar por aquí, total, ¿no? O sea, no hay ningún problema. ¡Oh! ¡Ya! Esto no estaba en el... ¡No, imbécil! Quería quitarme la máscara. ¡Qué cagada, tú! Bueno. No, nada. Bueno, vale, perfecto. Oye, por mí guay, ¿eh? Ven aquí, tronco. Mira que la que te traigo. Veamos si tienes algo de valor. Uy, si tengo cosas de valor. Madre mía. Dibujos. Ah, no. Carta. Ah, un plato. Mierda, me falta un plato. Bacaya, semáforo, libro de ciencias, terminal, piezas mecánicas, altavoz. Vale, vale, vale. Pues mira, vamos a pillar algo de manduka más. Unos filtros. ¿Cuánto tenemos? Vamos a pillar un poco más. Eh, la máscara bien. Vamos a pillar otra de estas. Y vamos a guardar. Vamos allá. Vale. Volvemos a estar por aquí. Eh, qué más, qué más, qué más, qué más. Pillamos algo de munición. Hemos usado apenas munición. Y ahora que tenemos esto, podemos usar otro tipo de arma. O cambiar de arma. O mejorar arma. Intercambiar. Vamos a ver. No. Esto no. Esto de intercambiar. Sí, vamos a cambiarla por el revólver. Sí. Y vamos a personalizarlo. Y vamos a poner un silenciador. Porque si tengo que volver a disparar a esos bichos de mierda. Madre mía. Vale, gasto de munición más todo. No. No quería esto. Quería el silenciador. Eres un poco hijo de puta. Vale, tío. Guay. ¿Cuánto vale? Dos. Vale. Hemos dicho que teníamos... Vale, tenemos 13. Tenemos esto y tenemos el otro. Vale, pues vámonos. Qué puta, tío. Soy imbécil. Madre mía. Cañón ampliado. ¿Por aquí coño quiero un cañón ampliado? Bueno, alcance más. Pero sí tengo una acá. Más ampliado que eso no hay nada. Ay, qué tonto eres. Vale. Por aquí. Siempre me equivoco. Verdad que no es este. ¿Ves? Sabía yo. Te digo, siempre me equivoco. Vale. Oh, oh, oh. Qué miedo. Vale. Sé por dónde es. Pero me he vuelto a equivocar. Porque soy así. Gracioso. Pero bueno, de todos modos, como tenemos que ir a buscar el plato. Que si no... Bueno, está dentro de esto. O sea, no hay problema. Pero más o menos para tener una orientación. Un plato. Vale. Un plato, supongo. Un plato de cerámica. Un plato de... No, de plástico. Evidentemente. Un plato de cerámica. Un plato de... Dejadme en paz, bichos de mierda. No quiero problemas con vosotros. Un plato de decoración. Quizá de cerámica. Este tipo. Vamos a un plato. Lo que se hace es un plato de toda vida. Vale. A ver. Bueno. Bien. Bien. Pero yo lo... Yo lo que quería... Era un silenciador. No un... No algo para avisar. Déjame. Qué feo eres. Jajita. Vale. Vale. Lo he pillado. Que sí, que sí. Viene a atacarme. No me jodas. Me va a atacar. Tengo que ir a cambiarme los pañales. Aquí está el plato. Bien. Otro objeto más. Viene por... Cuéntame. Antes me has dejado pasar. Madera de mierda. Fuera. Vale. Por aquí hemos limpiado todo. Creo. O casi todo. Déjame. No me he fijado... Ay, Dios. Que me dé el ataque. No me he fijado que otra cosa... Era necesaria. O sea, que otra cosa había. Por aquí hemos limpiado bien. Vale. Esto yo lo hemos pillado. Allí había un madero. Un madero a una puerta. Oigo ruidos. Cosa que no me... No me... No me atrae nada. En nada. En absoluto. Nada, eh. Nada, nada. Lo que se hizo. Vale. No hay ningún script raro ni esas mierdas que os gustan tanto. Vale. Un tío muerto. Alguien que no tuvo tanta suerte. Tienes filtros. No me sabes marica, eh. No, no. Te lo juro que no estaba mirando mientras cagabas. Me estoy mareando. Me falta oxígeno cuando acabes, eh. Sin prisas. Me voy a ahogar. Me voy a ahogar. Déjame... Tiene que ver, ¿verdad? Vale. Uf. Vale. Vale. Oh, no. Coño. El mismo... La misma script de... Del Metro 2033. Ojo de puta. Dejadme tranquilo. Joder. Estoy ocupado. Dejadme tranquilo. Coño, ya. Míralos estos que están por aquí. Míralos, este aquí. Adiós. Oye, ¿por dónde es? Escalera arriba, escalera abajo. Como no se puede subir arriba... Vamos por hecho que es... Hacia abajo. Más abajo. Joder, qué ruidos. Nada por aquí, ¿no? Entonces, más arriba. Más rollo, ¿no? Vale, esto está cerrado. Cuánta luz, tío. Vamos a apagar lo momento la mía. No, vamos a volver a encender. De los... De los... Bichitos. Hijos de puta que sois. Coño. sois muy pesados habéis salido de un manga japonés ¿verdad? sois de la mente enferma de un japonés un algo ¡eh! ¡poño! ¿qué ha sido eso? bueno, al menos usamos las balas para esto ¡oh! lo que no encontramos en el Metro Last Line lo encontramos aquí ¡bien! excelente parece súper gracioso ¿qué? había para pillar algo más, ¿no? ¿o no? ¿no? ¿nada? vale, vale ¿qué ha sido eso? y hoy un pip a lo mejor no es del juego de mi casa no sé a lo mejor se está quemando y no me estoy dando cuenta no, no huele a fuego vale ah, vale, por aquí si la trampa indica el sitio es correcto yo pregunto ¿por qué un tío puso una trampa aquí hasta este punto? o sea, me refiero ¿no te hubiera sido más fácil irte? vale, esto hay que abrirlo y así podemos hacer una caminata más rápida me voy a quedar sin oxígeno vamos a ponernos otro enchufe sería divertido pero es que prefería el silenciador la verdad si nos dan la opción ahora estoy pensando si nos dan la opción de comprar un traje pesado significa que vamos a tener que entrar a disparos con ellos con los pilotegares me refiero no sé si bajar ahora sería una buena opción es que no sé si hay otro viaje ¿sabéis? a lo mejor es que este ya es la recta final por así decirlo hay que pillarlo todo ¿cuánto tenemos oxígeno? hombre, no tenemos mucho oxígeno así que vamos a volver a salir otra vez más vamos a ver lo que hemos conseguido he conseguido solo dos objetos hola no? vale he conseguido solo dos objetos me gustaría saber si nos hemos dejado algo por el camino tengo pasitos para adelante y para atrás ¿dónde coño estaba la salida tío? me había una salida por aquí ¿no queréis una tele? había una tele aquí en el suelo vale, por ahí no encender nada vale tío uy oh, balas de fuego bien por aquí no hay nada ¿verdad? o si vamos a mirar por si acaso nada, ¿no? coño, ¿cuánta mierda? digo golpes oigo ruidos oigo merodeadores joder dejadme tranquilo no quiero problemas dejadme tranquilo ya, ya, ya ah, sabía yo ¿quién coño tío un filtro? hay un te he dicho, eh ¿has tenido bastante? ¿has tenido bastante o no? joder, no sé una mierda, eh ahí ves aquí una lucecita que bonita vale vamos para abajo, ¿no? sí cuidado, eh cuidado, cuidado, cuidado tío, siempre me hago daño yo no lo entiendo ahora por favor no lo gastes no seas tonto vale mala señal pensaba que ya se habían acabado joder puta no has pillado, ¿no? significa no me toques las pelotas que ahí se abre la puta puerta los monstruos no tocan no no aprietan el timbre coño vale ¿qué pasa tío radioactivo? radioactivo man toma nefunifá ¿qué dice nefunifá? chaval, mira, mira termina piezas mecánicas altavoz y mapa del metro secreto esto es en la parte del final, ¿verdad? no me mientas claro que sí en fin lo vamos a dejar por aquí yo mientras voy voy a comprar una cosita más y al final serán cuatro capítulos por cambio yo creo que ya nos vamos no nos vamos a ir a más, ¿no? diez minutos tened en cuenta que esto va a ser ya el final vamos a pillar munición a tope comprar siete vale vamos a comprar un poco más de esta de esta ya no vale la pena secundarias no vamos a pillar una de estos genial vamos a ver que hay más por aquí personalizar no no me vale la pena no me vale la pena tú en cambio es un cañón ampliado no bloque no pero la mira láser me hace gracia me hace gracia tú ¿qué quieres que te diga? este sí que tenía silenciador no, no tenía silenciador tenía cargador extra y nada lo dejamos así y ya está en fin lo vamos a dejar por aquí espero que os haya gustado y eso es le puedes dejar un like que siempre ayuda suscribíos al canal para seguir con la serie bueno, sí con la serie y ya el último será el siguiente ya me pensaba que duraría solo dos capítulos si llevamos guía cuatro también cabe decir que en la anterior nos perdimos con la mierda del reloj que al final lo hemos encontrado en fin yo voy a guardar y nos vemos en la próxima chao chau